Apenas está cargando la intro Creo Que bien carga, eh Judy Es un canguro No entendí nada Estoy jugando solo, eh Espero que esto vaya bien controles Pero yo no puedo correr aquí Ah, ok ¿Cómo? ¿Hay botones para lámpara? Yo no tengo lámpara Este accesorio de nevera debe haber volado por aquí ¿Logo? ¿Logo? El botón ¿Era eso? No me dejen No se ve nada ¿Una lámpara o algo? No veo nada Literal Se ven cachititos Pero no tanto Listo Ya llegué Ok Es el capítulo 1 Se supone Algo se cayó Ah, esta es la intro Mira Hollywood, ¿no? Mira Unos robots raros Bueno ¿Por qué más adelante Me van a ver la lámpara Porque No se ve nada Mucho paseo, ¿no? Y ahí está Judy Ok Esto es una casa del terror O algo así Me siento muy pequeño En este asiento ¿Esta es parte del juego? ¿Esta es parte del juego? ¿Esta es parte del juego? Yo diría que no, pero Está dando miedo de la música Tuve este ya lo que Esto ya no se mueve No, este ya no se mueve Pues yo creo No sé Aquí tal vez Creo que tengo que subirme en esto Es que no se ve nada ¿Esto es aquí? Este Necesita una lámpara, ¿no? Ah, ok Yo creo que es todo derecho, ¿no? Bueno, ¿qué es? Es que no se ve nada Aquí está Ahí que agarré ¿Cómo se prende la lámpara? ¿Aquí? Una linterna o algo así Necesito ¿No me deja pasar? ¿Por qué? Esto está raro No me deja pasar Creo que tengo que darle aquí, ¿no? Escúchelos Escúchelos Es que no me deja pasar Creo que la regué Ay, no veo nada Ayuda ¿Qué tengo que hacer? Es que no me deja pasar Es que no me deja pasar, mira No entiendo No hay lámparas Creo que se buggeó No entiendo Tuve que ir a morirme Porque no me dejaba No salían estos botones Pues son bastante importantes Y ahora yo no sé qué hacer La lámpara no alumbra nada ¿Eh? ¿Qué? Tal vez me agacho Uy, sentí que alguien la había ahí No ¿Suéltalo ahí? ¿Tal vez le doy esto? No No sé qué hacer, ¿eh? La neta Pero es que corro como flash Es la zona Escucha algo Por ahí Creo que se puede usar Para iniciar fuego Encuentra Un Cielo de fuego Encender el aceite ¿Pero en dónde? ¿Aquí? Sí, es aquí Ok Creo que tengo que buscar algo Para encender fuego Bloqueado Ok Escucha algo raro, ¿eh? Que agarré Agarré algo, pero no No sé qué Ahí está Ahí está Esa es una manera de crear una emergencia Aquí, ¿no? Me imagino Crearla, volver y salir Encontrar fuego, ¿pero en dónde? Pues aquí, ¿no? ¿No se puede abrir esto? ¿No se puede abrir esto? Perdón Es que no sé qué hacer Ya me desesperé Ya me desesperé Tiene que ser en la zona del árbol Tal vez aquí No, no puedes correr No, no puedes correr Pues ahí se mete de una Qué miedo ¿Qué es esto? Uy, güey Ahí quita Ahí quita Ahí se me comió Está por aquí Se escucha muy cerca Ok No, así sí voy a pasarlo Está de campera No se ve nada No se ve nada Creo que ya venía de aquí, ¿no? ¿Qué es eso? Ok, di la vuelta ¿Será que tengo que pegar algo allá? ¿Algo de esto sirve? La cosa, ¿no? Este es el mechero, pero Ah, ok, ya lo tengo Se enciende el derramente de petróleo ¿Te acuerdas dónde era? Según yo era todo derecho Pa' este lado Aquí enfrente de mí Uy, güey Uy, güey Me pasó de lado Encuentre la salida Híjole La salida Creo que estaba de este lado Estaba de este lado Sí, aquí está Abrete Sí, sí, sí ¿Sí lo logré? Sí, sí lo logré No sé ¿Ves? ¿Pil de aquí? No se ve nada Que busque algo, pues ¿Qué era eso? Hola ¿Aquí está esto, no? Ah, no ¿Será por aquí? Sí Échate Prende la luz Que no veo Me da miedo Es el capítulo 1, ¿eh? Pena Uy, güey Ok No vi nada Nada más era un susto La musiquita Me da miedo Estoy volviendo para atrás Por si algo viene Ahí hay algo, ¿no? Claramente Ahí hay algo Que se está moviendo Es ella Pues, ¿por dónde voy? Ok Mi salida Escapa de la oficina Del cirujano Plástico Y correo bajo ¿Qué me pasó? No sé ni qué pasó Me dio chance Córrele Máquina me... ¿Qué pasó? Se pone que tenía que bajar, ¿no? La manecilla está abajo No hay nada Oh, qué laja Arrastrate en la hierba alta Y el arbusto Te disfrazará Encuentra la puerta eléctrica ¿Por qué? Ahí hay algo, ¿no? Está muy lagueado Escucho un circo Pero Qué raro, ¿no? Creo que ese es el sonido Del enemigo Ahí no puede ir la luz Creo que es por aquí No Ya no puedo salir, ¿no? No quiero jugar A ver si encuentro Esa cosa que dijo Ya la vi Creo que es eso Que está ahí Yo nomás corro No, no quiero entrar No quiero ver ¿Qué hay atrás? ¿Un carrusel? Yo creo que es para allá Donde está esa cosa Que está ahí Perdón, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pensé que eres del enemigo Pero al parecer no ¿Un gatote? Yo creo que para allá No es porque Como que no, ¿verdad? Es que no lo veo Siento que no me tengo Que acercar a eso Yo diría Yo diría ¿Me va a espantar otra vez? Ah, ya la vi Me mató Me mató No hay muchos lugares ¿A dónde ir? No hay muchos lugares A dónde ir Sí o sí es para allá Pero no sé No sé en dónde Hay que aprovechar Corre Corre No mires para atrás Siento que está detrás de mí Creo que Creo que es todo derecho Creo que es todo derecho ¿No? Ya me veo Entonces no es para allá ¿Qué piensan las vías, no? Está el gato Si no es para allá No, tampoco es para acá Está trabajando demasiado Esto Está trabajando demasiado Bueno, pues no logré salir Esto ya se está trabajando Y no sé para dónde Reyes es Es que no, no, no sé La neta no sé Ahí está Me va a matar No puedo ¿Qué piensan las vías, no? ¿Qué piensan las vías, no? ¿Qué piensan las vías, no? ¿Qué piensan las vías, no?